Bien, yo creo que hemos visibilizado mucho nuestra labor, digamos, en este tiempo. Yo lo veo a nivel de redes sociales y a nivel también pacientes desde acá, ¿no? Pacientes, los medios también como ustedes, como que nos han consultado muchísimo, ¿no? Más que quizás otros tiempos, otros momentos. Entonces, ayer fue un día muy especial, quizás para mí, porque, bueno, más allá del psicólogo, recibí muchos gestos de cariño, muchos reconocimientos de parte de amigos, de pacientes, de la gente del medio, y también, digamos, de parte también de nuestra municipalidad, a la cual también brindamos servicios, digamos, desde el área social. Entonces, la verdad que fue muy gratificante el día, porque es como que también nos da como una especie de aliento. Cuando uno lo saluda, no lo reconocen por el lugar que ocupa, es como que te revitaliza un poco, ¿no? Te dice, bueno, lo mío sirve y tiene sentido, ¿no? Entonces, la verdad que lo hemos vivido yo por mi parte, digamos, esta cuarentena ha sido como resignificar muchas cosas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? De mi profesión, hasta al mismo tiempo, digamos, por ahí, aprovechar el tiempo para hacer cosas que quizás durante el año normal uno no las dedicaba, digamos. No es que no lo tuviera, sino que no las dedicaba, no dedicaba el tiempo a hacer lo que uno realmente quería, ¿no? De poder estudiar algo que ayudara a profundizar la profesión o leer, ¿viste? Entonces, hace también a la profesión nuestra formación, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Andrés? ¿Cuánto tiempo de profesión? Y ya van 10 años de profesión de mi parte, así que la verdad que muy contento, realmente feliz, me hace feliz realmente ejercer esta profesión. Y, bueno, Dios quiera, ojalá que, como todo profesional, anhela siempre que las puertas, que se abran más puertas, que podamos seguir creciendo, que podamos seguir formándonos. Así, bueno, estoy contento, la verdad que contento. Bueno, Andrés, en estos 10 años, las consultas, me imagino, vos me lo vas a contar, han variado a otras situaciones con el tiempo de pandemia, ¿no? Sí, sí. Mira, yo creo que, hablándolo con muchos colegas míos, es como que, bueno, primeramente el tema de lo virtual, si bien facilita, ¿no? Pero muchas veces hay gente con la cual no se siente tan cómodo con la virtualidad, o con la llamada al teléfono. Entonces, necesitan de la presencia, digamos, ¿no? Ahora, estos días, estas últimas semanas, hemos podido empezar, por ejemplo, bueno, desde el ámbito profesional, digamos, ya varias semanas empezamos a hacerse presencial. Y desde el área social también hemos empezado a atender presencial, obviamente con turnos y con todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, se nota también que la gente es como que más busca el contacto con la mirada, la mirada propia, digamos, ¿no? Y la mirada, digamos, la presencia física, sobre todo, del profesional, es que es otro, le da otro tacto, digamos, ¿no? Entonces, le da otra apertura también al paciente. Entonces, pero se nota, se nota, obviamente, con la vuelta a la presencialidad, es como que hay quizás mucho más demanda que cuando estaba únicamente la atención remota, digamos, ¿no? Claro, yo por ahí recién te preguntaba el tema de pandemia, pero me refería quizás por ahí al tema de la cuarentena, donde muchísima gente que por ahí está sola y que necesita poder hablar con alguien, contarle a alguien la situación que viven, ¿no? No, no, sí, se ha notado, se ha notado, sí, sí, o sea, yo creo que ha sido variado, mira, no te puedo decir si ha habido más o menos, porque ha sido variado, digamos, o sea, yo por mi parte creo que ha sido mitad y mitad, ¿viste? Más o menos equilibrado, digamos, o sea, pero bueno, también convengamos que muchas veces la situación económica también amerita por ahí quizás también que se ve un poco como afectado también nuestra parte, digamos, porque obviamente sostener, quizás las consultas no es difícil, ahora sostener varias consultas a lo largo del tiempo, ¿viste? Se hace complicado. Exactamente. Entonces, lo que uno siempre trata de acomodarse, obviamente como profesional, a la economía del paciente, ¿no? Bueno, ya sea en cuanto a tiempos, en cuanto a frecuencia de atención, yo por mi parte siempre como que soy muy flexible en ese aspecto de decirle al paciente, mira, bueno, nos vemos, o sea, si el paciente está cómodo y quiere verme o quiere vernos, consultarnos o tener las sesiones una vez a la semana, las tenemos y si no lo vamos acomodando, digamos, también de acuerdo a la decisión del paciente, digamos, porque muchas veces el paciente le pregunta ¿y cuánto dura esto? Y mira, la verdad que, o sea, ¿y cuánto dura en el sentido de las sesiones? Dura lo que cada uno decida, porque tampoco uno se puede poner en una posición rígida de decir vos tenés que venir 10 sesiones o vos tenés que venir 20, porque sabe también la realidad económica que cada uno y que todos estamos viviendo, digamos, ¿no? Andrés, sí. No, no, te preguntaba por último, así no te robo más tiempo, ¿qué es lo bueno y lo supuestamente malo de esta profesión? Malo, no te puedo decir mucho malo, no sé si llamaría malo, yo creo que cada situación depende de cómo uno las mira, yo creo que son experiencias, tenés experiencias muy buenas y yo creo que en estos 10 años que yo tengo de profesión me han abundado más las buenas experiencias que las malas, ¿no? Yo creo que siempre me he concentrado, nunca me he como quedado fijado en lo malo o en el sinsabor de la profesión. Sí, siempre me quedo con lo bueno, y es lo que me anima a seguir, porque yo sí me quedo con lo malo, y no sigo, ¿viste? Sí, 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 hay que superarse. Sí, sí, o sea, yo estoy como toda profesión, porque toda profesión tiene un sinfavor, entonces yo creo que me quedo más con lo bueno, que la gente te agradece, que la gente está contenta, que te dice que capaz que son personas que jamás imaginaron estar en una sesión, y se dan contentos, o vuelven y te dicen que han estado bien en la semana, y uno para eso ya es gratificante, ¿no? O sea, a mí ya me gratifica más eso que quizás, digamos, la parte económica. Entonces, obviamente la parte económica es importante porque da valor también a la atención, pero bueno, el hecho de que venga contento, de que venga pudiendo resolver sus problemas, ya es algo que a mí me gratifica personalmente muchísimo.